Nos vamos a más notas, tenemos más información Venga, a ver Y efectivamente, pues yo creo que nos vamos de una vez con... Tendrás caballito ahí, Andrea Legarreta Zas Sí, Zas Tenemos a Andrea Legarreta que dio una entrevista Por todo lo que se ha dicho Que oye, que no, que hipócritas Que con Magda, si ustedes no se llevaban bien Si el equipo es un... O sea, no está unido El equipo es pura hipocresía Y todos estos asuntos Pues, Andrea Legarreta dice Cómo están las cosas Y también nos comenta De qué va a pasar con el programa Y cómo quedan acomodados todos Ok Ahí está Doña Ahí está Sí, se puede Se está acomodando las pestañitas Se le atoró uno, dos cairelitos al Carita Pero ahorita va a salir Ahorita ahí viene La guapada Legarreta Legarreta Sí Va a ver Dando de qué hablar No, déjate un poco al audio entonces Espérame entonces, nada más Venga Este... Ahí está Y aparecen las dos Este... La Legarreta Y todo Ahí está Ahí está, ahí está Súbale Carita Desde que arrancó el programa O sea, desde el primer cambio de producción Que llegó Federico Wilkins Pues lo sacaron a todos A la mayoría Y entonces Pero ya desde ahí O sea, lo que hubo hice Que... Híjole No, no hay rivalidad O sea Yo creo Que todos sumamos O sea, si analizas Aunque llevemos unos más tiempo Otros menos Unas más, este... Altas, jóvenes Otras somos más grandes Otras... La verdad es que cada quien aporta algo distinto Y eso es lo que creo que es positivo En este tipo de programas Es una revista Entonces te encuentras temas Para diferentes edades Este... Distintos gustos O sea, siento Yo siempre he pensado Que hoy es un pastelote Y que se divide en rebanadas Entonces O sea, qué preciosidad Que tengamos a una Marisol Que es una muñeca Este... Mamá joven Que tiene... O sea, otros intereses A los nuestros A lo mejor Este... O la Gali Que... O sea, sabes Que cada una ofrece cosas distintas Entonces eso de la rivalidad Son inventos para llenar Perdón Pero porque se la pasan llenando hojas En internet Yo estoy sorprendida O sea, se la pasan llenando Este... Programas Otros en... En YouTube De unos inventados Mala onda O sea, hay mucha gente Mala onda Que dices Híjole, Manu De verdad creaste esto Para dar notas Sin estar seguro Al 100% De lo que estás diciendo Yo entiendo que a veces Nos derrapamos Y que a veces comunicamos cosas Y que alguien nos confió Y confiamos en esa persona Pero ya Siempre decir cosas que No, y ahora sí Y ya la corrieron Y ya corrió Y ya dijo Y ya mandó Y ya ordenó Y ya se peleó Y ya, o sea Asegurando cosas Que dices ¿Qué? ¿Shock? O sea Entonces tú decidías Casi quién estaba Quién no estaba Quién se va Llevo toda la vida Aclarando eso O sea, cuando entonces Ahora lo analizas Y dices Híjole, Manu O sea, se necesitan Dos dedos de frente Para darse cuenta Que si yo tuviera ese poder Muchas de mis amigas No se hubieran ido nunca Porque yo sigo Sigo siendo amiga De Martita Carrillo De Martita Guzmán De gente que estaba Desde el principio De Alfredo Dame Adorando a gente Que ha pasado por aquí Como el papilín Que yo nunca lo hubiera dejado ir Como Mauricio Como Natalia Como O sea, a lo que voy Es que no queda claro Si no O sea Entonces Ah, no Pero yo voy a decidir Bien Ahí está Que le arman los escándalos Sí Sí, harta mortificada Que ella sea la mala del cuento ¿No? La bruja de la historia Y pues que dice Que ya 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 le pare ¿No? Y Pero yo no sé Por qué se le dedica Tiempo hasta ver Programas en YouTube Si Si ahí son las reinas Y los reyes De las De las Fake news Te los mandan De las notas falsas Es que te los mandan No creo que los esté viendo Pero hay mucha gente Maraleche Que como quiera Te manda cosas Que dijeron mal de ti Y te lo manda alguien Mira lo que le dijeron antes Link al YouTube ¿No? Le picas y dices Acá ¿Qué onda? Yo imagino que por eso dice No creo que ella esté en la cama Viendo A ver qué dicen mal de mi Vivos Y aparte lo sacan de contexto Ponen un extracto Donde dice algo malo Pero no ponen los Veinte Treinta segundos antes Que son buenos Entonces por eso también sacan de onda Sí, claro Pero pues es la Pues verdad ¿No? Estamos en la era Raúl De que pues Tienen que hacerlo para vender No estos Estos programas O estos Estos espacios que existen Donde Pues es Es eso No más Despotricar y desprestigiar O sea A las personas ¿Te gustaron estos videos? Puedes ver más Claro Suscríbete a nuestro canal El Rolis Y ya sabes Dedito para arriba O dedito para abajo De todo De todo Se vale Bye bye He 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 Gracias.